¿Y qué mirás vos, león de miñada? ¿Qué te crees, chupa pija? Callate, te rompo los huevos. Chupame la pija, colorado y cahuiti. Chupame la vos, mejor. Bueno. ¡Oh, sí! ¿Por qué te la tengo que chupar, boludo? Callate, te rompo la verga. ¿Rompémela entonces? ¡Oh, sí! Yo también quiero unirme. Entonces metímelo. ¡Oh, sí, colorado y cahuiti! Uy, no me digas así, boludo de mierda. Me voy de esta mierda de motel. Tampoco te queríamos, idiota. Yo sí lo quería, gorila y cahuiti.